¿Qué tal estáis? ¿Cómo va? Estamos aquí para jugar el episodio número 26, si no me equivoco, de el modo carrera jugador de Samus Exolicia que estamos echando en FIFA 23. Hoy vamos a dar por terminada la temporada, estamos vivos en Champions, de la Copa Italia, Copa Pistón, nos funaron, pero, oye, nos queda Liga, que la vamos a ganar sí o sí, la Serie A, vamos a añadir una Liga más a nuestro personaje, hemos ganado la Premier, hemos ganado la Liga Española y ahora también la Liga Italiana, tres ligas diferentes, hemos quedado campeones y cuidadito porque se puede venir nuestra cuarta Champions, que si la ganamos sería la tercera seguida, dos con el Barça y esta temporada con el Milan, así que nada, vamos al lío. Espera, 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 antes de empezar, antes de empezar, esto es una resubida de un directo que he hecho aquí, ya sabes, en la plataforma morada, te dejo abajo la descripción, porque cada vez somos más, estamos jugándolo todos ahí, decidimos entre todos y, oye, me haría mucha ilusión que te vienes también para acá y que le dices un like, te suscribieras si no estás suscrito, si lo estás descubriendo, si lo pasas a tu abuela, a tu perro, a quien tú quieras, a tus colegas y que crezcamos todos juntos. Venga, ya está, no te doy más la tabarra, venga, que empiece el vídeo. Ah, bueno, le he estado dando, le he estado dando un poquito al Last of Us, parte 2, de vez en cuando me meto para justiciar a gente, a NPCs. Hogwarts Legacy, mirad abajo, chicos, menos de 6 horas para poder jugarlo, a mí no me han dado acceso anticipado, humilde, humilde Samu que lo juega siempre como el resto de mortales porque no es importante y no le dan acceso anticipado, humilde. Y vamos a por el FIFA 23, venga, ¡cuidado! Y A Sports, Champions y Serie A, se vienen. El Manchester City va a ser nuestra siguiente víctima en Champions, son los cuartos de final. Ida, vamos a volver al Etihad y yo creo que vamos a destruir a este equipo de una vez. Le hemos tirado como dos o tres veces de la Champions, se viene una tercera. A ver, el City con Foden de Capitán ya, ja, 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 ja. Rodrigo, Pedri, Fagioli, Post, que no sé quién coño es, Williams, Teixeira, Simó que Simó me suena mucho, me he jugado contra él, Colombo tienen a Colombo de portero, porque sí y Aguardión de lateral derecho, porque sí, por las risas llegamos un poco reventados, el equipo llega casi sin resistencia, nosotros con Incapié, Tomori, Janko, Pantea, bueno y Samo Galicia, ya está, que es el importante vayan entrando todos para ver el show de Samo Galicia que se viene ayer disfruté como un cochino y como un cerdo en Twitter viendo las funadas y todo el salseo que chismoso soy, la madre que me parió con Villín, con Auron, con el Chocas, con Mangel, con Cheto como disfruté Galicia, invente, Bercebú Satanás, mis aliados he hecho un pacto con el diablo para ganar este partido, vamos allá si hombre me vais a coger, si hombre me vais a coger modo sexo, modo sexo sex mode, va lo intentamos, tiene la Ronaldinho de central, cosa que me sorprende siempre mucho, tiene como el pelo un poco raro ese man siempre nadie le va a traer a ese man farsa, farsante que eres un farsante, mira como te la quita mi equipo toma dame, si pum, para los pibitos de la grada para los pibitos de la grada no podríamos fallar en este partido tampoco los pibitos, que se gastan mucho dinero en venir a vernos cada partido grande Will Smith Tonali es buena cachao, 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 cachao cachao, 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 cachao cachao, 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 cachao cachao, 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 cachao cachao, 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 cachao Buena, piero, hincapié. ¡Que has pitado! ¡Que has pitado! ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! ¿Que has pitado? ¡Que sinvergüenza eres! ¡Que sinvergüenza eres, árbitro! ¡Que sinvergüenza! ¡Todos de penal, Haaland! ¡Todos de penal, Haaland! No como yo, que son todos de jugada. ¡Que sinvergüenza, chicos! ¿Que celebras, perro? ¿Que celebras? ¿Que celebras? A ver que celebras ahora cuando te meta tres goles. ¡Vaya robo, tú! ¡Vaya robo! ¡Chicos! ¡Cuidado con las carteras aquí! ¡Que en este estadio roban mucho! Como me eliminé el City de Champions, es un palo del que no me voy a recuperar jamás, eh. El palo que me va a doler en toda mi carrera y no los 137 palos que doy por partido. ¡Vale, vale, vale, vale! Calma, chavales, calma, calma, calma. Que es minuto 40. ¡Dale ahí a la banda! Esa es. ¡Ay, que fuera de juego! ¡Pues toma, coño! ¡No era fuera de juego! ¡Joder! Buah, imagínate que llego a meter eso, eh. ¡Fouden! ¡Qué, nos damos la mano! ¡Los perdedores se dan la mano yendo al vestuario! Si alguien confía, que ponga yo confío. ¡Qué fuera de juego! ¡La madre que me parió! ¡Sí, sí! ¡Tira línea por si acaso! ¡Tira línea! Que no se ha visto que está a tres metros el man. ¡Tira línea por si acaso! Son cuartos de final de la Champions y vamos palmando. Queda la vuelta todavía en Milan, eh. ¡Bah! Estamos probablemente fuera de la Champions, eh. Tenemos el 75% de nuestro ojete fuera de la Champions ahora mismo. ¡Pero dale ya el desmarque! ¡Si te lo había tirado él, por favor! No creo, no creo, no creo, no creo, no creo, no creo, no creo. Estamos fuera de la Champions, chicos, eh. Estamos fuera de la Champions. Estamos fuera de la Champions. Ir haciéndoos a la idea de que esto no es remontable. Un 4-0. O somos el mejor jugador del mundo y tenemos equipazo detrás o solo nosotros no podemos remontar esto, eh. Estamos fuera de la Champions. Mr. Champions League se va a quedar sin Champions seguidas. Sin tres Champions seguidas. ¡Tírame el pase! ¡Si te he dado el desmarque, por favor! ¡Te he dado el desmarque, por favor! ¡No vamos ni a tirar a puerta, eh! Creo que no hemos tirado ni a puerta, chicos. Voy a pedir cambio, estoy fundido. Voy a pedir cambio. Pep, Pep. Has ganado un partido, pero no has ganado la eliminatoria, eh. Que solo es 5-0 esto. Solo es 5-0. 90 minuti a Milan. Son molto longos. ¡Iba a disparar mi tiro del águila! Iba a ser un 5-1 ya esto, joder. Justo cuando iba a remontar el partido. No puedo ni entrenar encima, joder. De locos. Simulación rápida. Ir al resultado. Me la pela la liga ya. Me la pela la liga. Estamos fuera de la Champions, eh. Y encima empezamos como suplente. Empezamos como suplente este partido porque no podemos entrenar. Estamos fuera de la Champions. Minuto 55. Tengo 35 minutos para hacer 5 goles. Entonces, me va a echar el City, chicos. Me va a echar el City. ¡Vamos! ¡Sí confío! ¡Sí confío! ¡Coge la pelota! ¡Coge la pelota! Confío, 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 confío. Confío. Confío muchísimo. Joder, ojalá pudiese controlar a todo el Milan ahora mismo para hacer una presión, pero de locos. Diego les sentía partidos de la Champions. Me va a dar igual porque me van a echar. ¡Maten a ese hombre! ¿Qué hacéis? Síganme para más desgracias en directo. ¡Dámela antes, joder! Si ya la había ganado. Tardad mucho en darme la pelota. Me están jodiendo, tíos. Me están jodiendo. Me va a echar el City de la Champions. ¡Penal! ¡Pero me cago en tu...! Portero Conche Sumare se va a hacer el partidazo de su vida contra mí. ¡Si es que va a ser bufón! ¡Va a ser bufón en este partido! ¡No se lo piensa y tira! ¡Tira puerta, coño! ¡Por favor, presionad, coño! ¡Que estamos fuera de la Champions! ¡Que no tenemos nada que perder! ¡Que pepo! ¡Que pepo! ¡Coge la pelota! ¡Coge la pelota, que pepo, tú! ¡Pero coge la pelota, gilipollas! 6-2 y quedan 12 minutos. Remontable. Si el árbitro añade 90 minutos de descuento, es remontable este partido. ¡No! ¡No! Si me llega a sacar desde el inicio. El Conche Sumare Calvo este del Milan. El Bruce Willis, tío, que le tengo de entrenador. ¡Nadie al rechace! ¡Nadie al posible rechace! ¡Que ha pitado! ¡Pero qué falta, por favor! ¡Qué falta! Nah, chicos, nos han robado, nos han robado. No es que nos hayan metido 6 goles, es que nos han robado, chicos. Este es el escándalo, el escándalo de San Siro. Y el escándalo de Letiha. Por favor, si estoy solo en banda, ¡dámela ya! Estamos fuera de la Champions, chicos. Voy a decir adiós a Pep Guardiola. Nada, ya está. Hemos caído eliminados, chicos. Fuera de la Champions. Estamos destrozados. Mr. Champions League se quedó sin Champions. Cuatro de final que ha pasado. El Sevilla, ha pasado el Manchester City. Falta el Manchester United, Leicester, Valencia, Leverkusen. Se ha acabado la temporada. Hemos ganado la Liga. Añadimos una competición que no teníamos, que era la Serie A, a nuestro palmarés. Pero, buf, qué bluff este Milan, ¿eh? Este es el año del Mundial. Este es el año del Mundial. Vamos a jugar Mundial después de esta temporada. Pero estoy como reserva, porque se buguearon los entrenamientos, tíos. Mirad, yo hago los entrenamientos y se buguean. Mundial comprado con Chesumare. Mira, entrenamientos. Hago los entrenamientos con España y mira. No dan los entrenamientos. ¿Habéis visto? Mirad arriba, donde pone Stefano Pioli. No suben los entrenamientos. Se buguea. La Liga Pro no está en FIFA, ¿eh? Ni la Liga Brasileña, ni la Liga Mexicana. O sea, este año ha sido una puta basura. Por favor, que vayan ganando. 3-2. La madre que me parió. Es que esta selección está mufada, ¿eh? En el Mundial y no soy titular. Ni reserva. O sea, dime que puedo por lo menos entrenar ahora. No me deja entrenar. O sea, no puedo jugar. Simulación rápida. Gana de esto. 3-1. Vale, 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 vale. En el siguiente lo puedo jugar ya, aunque sea como suplente, pero puedo jugar algo. Entrenamiento. Dime que puedo entrar por lo menos. Pero es que sigo como reserva, chicos. ¿Cómo voy a estar? Si está jugando el Mundial y no voy ni convocado, tío. Voy a renunciar a la selección. Es que a este paso voy a renunciar a la selección. Ya estamos eliminados del Mundial. Este ha sido mi Mundial. Luego decís, ¿por qué no juegas Mundial? Si es que no me deja jugar casi nada. Fin de la temporada, chicos. Hemos quedado primeros en la Copa Pistón. Hemos quedado en cuartos de final. Fase de grupos y cuartos de final en la Champions. Y veis el bug. Ahora de repente estoy Luis de la Fuente, seleccionador español, 11 inicial. Se me buguea y no puedo jugar con la selección. Se buguea FIFA, tíos. No puedo hacer otra cosa. Ya hemos probado a entrar, ya hemos probado a salir, a guardar y no hay cojones. No hay cojones a poder jugar con la selección. ¿Dónde está Sturridge? Eso es lo que me pregunto yo. ¿Dónde coño está Sturridge? A tomar por culo el Mundial, gente. Yo creo que me voy a retirar sin el Mundial, ¿eh? Otros cuatro años no lo veo. Tenemos 30 horas. Sería jugar el Mundial con 34. Estoy desolado, ¿eh? Estoy desolado. Ha sido una temporada en el Milan mala, aunque haya ganado la Liga. Ha sido una temporada mala. No creo que haya sido votadoro de Europa. En el Mundial no me han sacado. No he jugado ni un minuto del Mundial. Estoy pensando en renunciar a la selección. Y ahora mismo, de verdad, me estoy planteando muchísimo mi futuro en Europa, ¿eh? Somos transferibles. Y vamos a hacer esto ahora mismo. A ver si llega una oferta de América. 74. Venga. No hemos ganado la Champions, ¿eh? Sí, sí. Celebrad mucho que yo me voy a pirar de aquí. Voy a intentar que me fiche un equipo de América. O un equipo de la Bundesliga. América o Bundesliga. No voy a aceptar nada más. Nos acaba de llamar Ronaldo Nazario para que hagamos campeón al Real Valladolid. Sabe que somos de Valladolid. Sabe que nuestro corazón es Blanqui Violeta. Sabe que estamos a punto de volvernos a América. Y ha dicho, tu último año en Europa tienes opción de irte a Alemania. Tienes opción de irte a Francia. Pero cuando estás mal como estás así, por la Serie A, por lo que ha pasado en Champions con el Milan, lo mejor que puedes hacer es volver a casa. Aquí te vamos a dar cariño, te vamos a dar amor. Y puedes hacer campeón al equipo de tu ciudad, al equipo de tu corazón. Puedes salir pichichi, puedes romper el récord de Leo Messi, puedes ganar doblete en Liga y Copa. Y una vez que hagas eso en este año, porque solo me ha firmado por un año por el alto salario que tengo, te vuelves a América y ganas la Libertadores. ¿Qué te parece? Y voy a decir que sí. Let's fucking go. En las das de Sabu Galicia en el equipo de su ciudad. En las das, chicos. ¿Seremos capaces de hacer a este equipo mi Real Valladolid grande, Pacheta? Ven aquí, coño, que te invito a una caña. ¿Seré capaz de hacer a este equipo campeón de Liga? Yo creo que sí. ¿Seré capaz de meter a este equipo en Champions y ganar una? Yo creo que sí. Las das de Sabu Galicia en la Liga, chicos. Puede que sea el último equipo en el que juegue en Europa, todavía nos quedaría América, pero estamos en casa, papá. Hemos vuelto a casa. El Real Valladolid acaba de fichar a un man con una media de 74 que, en cuanto me meta los puntos, acaba de fichar al mejor jugador del mundo. 91 de media. Gracias, Milan, por hacer lo posible. Cuando estés triste y sientas que te hayas perdido por el mundo, vuelve a casa. Ahí encontrarás la felicidad, chicos. Ahora sí que sí se viene el prime. Se viene el prime. No va a tener ningún puto tipo de sentido lo que voy a hacer en el Real Valladolid. Lo primero, colocarme todos los puntos. Finísima. Hostia, qué sonrisa me ha salido cuando ha salido el puto Pucela, ¿eh? Estaba afunadísimo con lo que ha pasado. ¡Buff! Y me acaban de alegrar el modo carrera, os lo digo de verdad, ¿eh? Todo sexo va a ser. Todo sexo va a ser en este equipo. Oye, y me van a dar la 10, ¿eh? Me van a dar la 10. A mí no me joden. Acabáis de fichar Real Valladolid a un balón de oro, ¿eh? Ha fichado el Pucela a un balón de oro. Ya tenemos una edad, chicos. Menú de plantilla. Me darán el 10, entiendo ahora, ¿no? Entrenar. ¿Cómo no voy a entrenar, chicos? ¿Cómo no voy a entrenar aquí? Aquí voy a entrenar como un cabrón. Barbería. Barbería latina de confianza para ponernos bien facheritos para este debut. ¿Nos quitamos ya lo del zorro o continuamos modo zorro? Cancherísimo, ¿eh? Este es cancherísimo, gente. Me voy a quitar la esta. Igual me pongo barba entera, ¿eh? Porque somos jugador adulto. O nada, afeitadito, afeitadito. Yo creo que me voy a poner afeitadito. Volvemos a Adidas. Que al Real Valladolid lo viste Adidas. Nada, yo creo que me quedo con estas, ¿eh? Son como mucho más facheras. Mucho más elegantes. Sé que dije que no iba a volver a la liga. Pero cuando te llama el equipo de tu ciudad no puedes decir que no. Y vamos a debutar como suplentes. La madre que me parió. ¡SLAVI! Hay gente que conozco, vamos. El resto conozco algo. A Cebes, vale. A Cebes. Krupa, Nilsson, Joro, Trufer, Richie, Berger, Molinas, Francho, Serrano, Moreno, Galicia. Vuelto a casa, chicos. Qué listo ha estado el Real Valladolid fichándonos. Es un sueño hecho real esto para mí, ¿eh? Es un sueño hecho real. Jugar en el equipo de mi vida es un sueño hecho real. No, ahora los de Twitter, los de Twitter Pucela, pues estarán diciendo este tío no ha sentido jamás la camiseta, será muy del Real Valladolid, pero mira, sale, está fuera de forma, hace la falta, no me tengo el de esa falta, Samu Galicia dimisión. Ya me están funando en Twitter. Este tío viene lesionado, este tío no va ni para tomar por culo, que ha ganado solo un balón de oro. No siente los colores, viene porque está retirado ya. La madre que me parió, como si no lo conociese. No digan nada, por favor, no digan nada. Podré ganar la liga con el Real Valladolid, fuera de jodas. Habría que jugar todos los putos partidos, pero sería épico, ¿eh? O sea, para mí esto es como Maradona en el Nápoles, os lo juro. Y como es mi equipo de verdad, aquí fuera egos, fuera egos. Hay que ganar y tengo que jugar para este equipo, lo tengo que sacar campeón como sea. Para el fondo norte, para el fondo norte. Yo aquí, yo aquí. Che, Luifón me dice Estrella Galicia, es una marca de cerveza de aquí de España. Y si yo llamo a mi hija Estrella, se llamaría Estrella Galicia. No jodas, espero patrocinio Estrella Galicia. Esa marca sí que me interesa. ¡Dámela, Calvo! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Ah, que no eres Calvo, que eres Rubio, perdona. ¡Pacheta, titular este tío ya! ¡Titular este tío ya, Pacheta! Se viene el hack trick. Complicado, ¿eh? He dicho complicado, no imposible, chicos. Voy a sacar a mi equipo, voy a sacar el equipo de mi corazón campeón. Por lo civil o por lo criminal, esta liga es del Real Valladolid. Por lo civil o por lo criminal, voy a ganar la liga con el equipo de mi ciudad, con el equipo de mi vida. Debut con hack trick y victoria en el Real Valladolid, chicos. La primera. Slavi, lo siento, amigo. Joder, que le pongan en banda o algo a Slavio, que me pongan a mí, joder. Pobre Slavi, chicos. Le he quitado el puesto a Slavi. Ni rezo porque soy satanás. En el equipo de mi vida, si lo he jugado todo por dinero, imagínate cómo lo voy a jugar todo por corazón. ¡Vamos! ¡A los chupagoles ya! Ojalá pudiese comprar el club, tío. A los chupagoles ya, a lo Cristiano Ronaldo, ¿eh? Dentro de la área pequeña, no me voy a mover más. Hay que dosificar fuerzas ahora. Y es que ahora, estando en este equipo, que al final tenemos un sueldo mucho más bajo, tenemos mucho más posibilidades de libertadores. De que nos pueda llamar un equipo a América, ¿sabes? Porque ahora tenemos un perfil más bajo de contrato. ¡Qué frío de repente, ¿no? Pero sí, a ver, es bonito acabar en casa, pero, coño, ganar en casa y si te sobran años, jugar en América y ganarte una libertadores después de esto, pues, coño. ¿Te regreso a Boca? Ojalá. O Newell's, tío. A mí me gustaría mucho terminar en Newell's también, que es donde todo empezó al final. ¡Qué parada! ¡Qué parada, tú! Solo puedo hacerlo yo, solo puedo hacerlo yo, solo puedo hacerlo yo, solo puedo hacerlo yo. Soy el elegido, soy el elegido de Dios, soy el elegido de Dios. ¡Soy el elegido de Dios! ¡Y he venido a sacar a mi equipo campeón! Tengo una misión y la voy a cumplir. Tengo una misión y la voy a cumplir. Sacar campeón a mi equipo. Y la voy a cumplir. No tengo sentimientos, no como. No descanso. No voy a fallar en esto. Vámonos. ¡Eh! ¡Falta árbitro! ¡Claro! No mames, no mames que lo voy a matar. ¡Ah, no! No me han pitado ni falta. De puta madre, entonces. Lo tengo que matar ahí. No me puede marcar, ¿eh? Dame. ¡Coño! ¡Qué mal le has dado, perro! ¡Dámelo primero! Bueno, de puta madre. Tres puntos. Vamos segundos. ¡Buf! ¡Hola! He matado a tres niños tranquilamente. He matado a tres niños. Perdón por la potencia. ¡Buf! ¡Qué mal le he pegado! ¡Pacheta, tranquilo! ¡Tranquilo, Pacheta! Tranquilo. Igual que Darwin. Bueno, ya estamos. Ya estamos tocando los cojones, chicos. Como ahora somos equipo pequeño, entre comillas, no paran de robarnos. ¡Lloro! Sí que voy a llorar yo. Sí que voy a llorar yo este año. Con los penales estos. ¡Ay, portero! Ojalá... Si pude o comprar el club, porque tengo dinero de sobra, lo quedaría por comprar el club ahora mismo y traerme a Giorgio y traer fichajes con los 140 millones que tengo, ¿eh? Sería brutal ya esa opción de modo carrera. La vieja, la vieja, la vieja confiable. Apartar, vino. ¡Buf! ¡Buf! ¡Sí me llego a marcar una chilena ya! ¡Joder! ¡Portero de mierda, tío! ¡Por favor! ¡0-2 y con uno menos el Alavés! No sé... Como me metan el tercero me bajo de una barbaridad, ¿eh? Fichen a Giorgio ya, por favor. Si quieren que sigan este equipo, fichen a Giorgio. Y me cambian. Bueno. No, Samu Palicia no está por aquí de momento, tíos. Porque de momento no está tirando ni a puerta. Con España no voy a jugar más. Con España, lo que me han hecho con este Mundial, no se lo voy a perdonar ya. Vamos con la clasificación de la Liga. Vamos séptimos. De momento. Contra Granada. Vamos a jugar. Vamos, coño. Va, 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 va. Tenemos que hacer a mi equipo campeón. ¡Bah! 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 Estamos aquí. Estamos aquí. No se preocupe Valladolid. No se preocupe Pucela. No se preocupe Real Valladolid. Estamos aquí. Claro. Puro sexo. Puro sexo. Si no hay otra. Si no hay otra. Si no me coge nadie. No me coge ni Hacienda. ¡Vamos! ¡Bah! Ya está. Ya está. No hace falta decir nada más. ¡Bah! Hacktrick. 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 Hostia, el 2 corre, eh. Fuera jodas. Árbitro penal o algo, hombre. Eso es tesión, cabrón. ¡Bah! 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 Sorprendido, la verdad. Tres goles y a mi mir. Creo que voy a pedir el... Voy a pedir cambio ya, eh. Porque la temporada va a ser muy larga. No puedo pedir cambio. Joder, sea... ¿Por qué no puedo pedir cambio? Pedir cambio. Ahora sí. La temporada va a ser muy larga. Tengo que meter a este equipo el primero en Liga. Delante de Barça, delante de Madrid, delante de Valencia, delante de todos. Y estos partidos, tío, si puedo salir un poco fresco, salgo fresco. 1-3. Perfecto. La última vez que vimos a Plata estaba en el Aston Villa. Electric barra baja Opu. Muchas gracias por el follow, amigo. El que más media tiene después de mí, 84, Moreno Trufert. Jugar como Galicia. Contra el Sevilla. No te creo. No te creo, por favor. Es que no creo ya en la vida. Cuando estás bien, viene la vida y te da una hostia, de verdad. Cuando estás bien, viene la vida y te da una hostia. En mi caso te dan palos, tío. Me doy... Estoy hasta los huevos de dar a los palos, de verdad. ¿Qué es lo que más te ha dicho? Bueno, nunca mejor dicho. La vida te da palos, pero hay que saber reponerse. ¿Lo habéis escuchado? La vida te da palos, pero hay que saber reponerse. Me cago en la madre que te parió, hombre. Devuelve, simple. Eso es. ¡Vamos! ¡Chupa y mama que se derrama! ¡Que zorrilla es mi casa, coño! Voy a sacar a este equipo campeón. Tengo la afición loca, ¿eh? Bueno, habrá cuatro o cinco tuiteros que me estén dando palos ahora mismo. Me dan... Doy palos en el campo y me dan palos en Twitter también. Habrá cinco tuiteros ahora que están diciendo... Pufo, pufo. Tendría que llevar 17 goles ya a este tío. Lo hemos fichado, lesionado. ¡Sáquenla de ahí, por favor! ¡Que me va a dar un infarto! Venga, ahora sí. Mi momento. Toma. ¡Dámela! No te compliques, no te compliques. Si ha ganado Champions, tú no. Dámela, no te compliques. ¡Bog, intercepción! ¡Eh! ¡Nada! ¡Eso tampoco, árbitro! Eres un sinvergüenza. Tania derrota les impide pensar con claridad porque sus jugadas no van a ninguna parte. ¡Vaya chur! ¡He marcado gol, 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 gol! ¡Ahora la decisión invala el rival! ¡Ven, se le va a dar un infarto! ¡Los rumores sobre una gran operación de fichaje llevaba el día! ¡Pero hoy González puede ya adelantarnos que se ha cerrado! ¡Los fichajes siempre ilusionan, Manolo! ¡Joder! ¡Cómo me pilló ese desmarque! ¡Va, va, 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 va! ¡No me coges, hermano! ¡No me coges, hermano! ¡No me coges, hermano! ¡Minuto 80, minuto 80, minuto 80! ¡Vamos! ¡Otros tres puntos! ¿Tú ves un partido? Yo veo tres puntos para el Real Valladolid. Nueve goles en cinco partidos. Récord de la Liga. Este año voy a hacer el récord de Messi, ¿eh? De 50 goles. Este año voy a hacer el récord de Messi de 50 goles. Voy a ganar la Liga con el Real Valladolid y después de ganar la Liga me voy a ir a América. Y voy a ganar la Libertadores. Ese es el plan. Tengo un plan, déjenme trabajar en ello. Gano la Liga con el Real Valladolid y me voy a América. Récord de goles de Messi, 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 récord de goles de Messi. Mírenlo. El dios de zorrilla, chicos El dios del Real Valladolid Os lo juro, eh Sería de locos que pasase esto en la vida real O sea, que haya un chaval De Valladolid O que sea del Real Valladolid Balón de oro Y que decida terminar su carrera aquí en Europa Me pagan una miseria en comparación con todo lo que he ganado Pero, chicos, ¿de qué sirve el dinero? Aparte de para vivir Bueno, que lo disfrute el Sevilla este gol Que lo disfrute Enhorabuena al Sevilla por el segundo gol Y enhorabuena al Real Valladolid por los tres puntos Otra victoria Hacktricky, gente Aquí está el hacktrick Enhorabuena a Sevilla por el segundo gol, eh, de verdad Que lo disfruten como locos, enhorabuena Vamos, quintos 12 puntos, confíen ¿Quién es el siguiente? Real Sociedad Vamos allá Qué sexy, la verdad, eh Es bastante sexy este jugador No es porque sea yo, pero... Es muy sexy ¡Tifo! Tifo en el Zorrilla para Sabo Galicia En el FC Barcelona no me hicieron ningún tifo En el Real Madrid no me hicieron ningún tifo En el Manchester City no me han hecho ningún tifo En el Milan no me han hecho ningún tifo En el Chelsea no me hicieron ningún tifo En casa me están haciendo tifos, gente Ahí está la chilena ¡Mira, mira, mira! ¡Remata de primeras! ¿Qué haces? ¡Brururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururu historia en el Real Valladolid. Toma, van. Haz algo, van, va. Toma, hombre. Fuera de juego, creo, ¿eh? No es fuera de juego. No es fuera de juego. ¡Vamos, 2-0! Por favor, que no meta la Real. Que no meta la Real, tío. Se van a meter en el partido ahora. Se van a meter en el partido. Tenemos que meter el tercero cueste lo que cueste porque se van a meter. Mira la presión, como están arriba. Y nos está costando sacarla muchísimo. Se están rayando mucho mis jugadores porque no saben cómo sacarla. ¡Ay, sí llego ahí! Por favor, minuto 90, chicos, ¿eh? Minuto 90, chicos. ¡Qué pita el árbitro este con Chesumare! Vale, bien pitado, bien pitado. Siempre creí en este árbitro. ¡Vamos! Otros tres puntos. Otros tres puntos. Siempre confío en este árbitro, siempre confío en este equipo y siempre confío en mí, que soy el más importante. No voy a ir con España, ¿eh? No voy a jugar más con España. Se lo voy diciendo. He renunciado a la selección. Lo que me han hecho en este Mundial no lo voy a perdonar jamás. Temporada, vamos a ver. 12 goles en 7 partidos. Récord de Leo Messi en 50. Récord de Leo Messi en 50. 12 partidos, 12 goles, 7 partidos. Voy a por el récord, ¿eh? Voy a por Liga, Copa y récord de goles de Leo Messi. Y ya cierro círculo en Europa. Esta va a ser mi última temporada en Europa. Y me vuelvo a América, a ganar a la Libertadores. Pero antes de irme de Europa, tenía que hacer campeón a mi equipo del corazón. A mi equipo, a mi Real Valladolid. Chicos, creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Siguiente partido contra el Rayo Vallecano. Estamos a dos puntos de Barça y Real Madrid, que son los líderes. Llevamos 12 goles en 7 partidos, que es una auténtica locura. Last Dance en Europa. Último baile en Europa. Después de esto, nos vamos a ir a un equipo, probablemente de Argentina, o ya veremos qué ofertas lleguen. Nos iremos a Newell's, nos iremos a Boca, a River. No sé, tienen que llegar las ofertas y tenemos que valorar bien nuestras ofertas. Pero de momento lo vamos dejando por aquí. Si te ha gustado, ya sabes, dale a like, suscríbete. Déjame un comentario, pon qué puedo mejorar, qué puedo hacer, qué a ti te gustaría también. Y obviamente también se van a abrir más modo carrera. No os preocupéis. Y vamos a empezar también a meter Hogwarts Legacy en el canal, que espero que lo apoyéis también muchísimo. Se me cuidan, les quiero mucho. Chao, chao.